La lujuria te puede atrapar En sus redes no te debes guardar Mas no te importa y buscas encontrar Los placeres y la promiscuidad En la ira no debes confiar Su consejo puede hacer mucho mal Guerra y genocidio ante la humanidad Son acciones que has tomado al final No puedes huir de tus instintos, escapar No puedes huir, no puedes escapar El pecado está en tu carne y en tu caminar No puedes huir, no puedes escapar Pula y pereza son tu perdición Sus palabras duermen tu razón Tú sigues sentado en ese sillón Mientras abra otra botella de alcohol Llorarás, gritarás, no podrás cambiar la realidad Rogarás, implorarás y el perdón no llegará No puedes huir de tus instintos, escapar El pecado está en tu carne y en tu caminar No puedes huir, no puedes huir de tus instintos, escapar No puedes huir, no puedes huir de tus instintos, escapar El pecado está en tu camino No puedes huir de tus instintos, escapar La envidia la encuentras en tu caminar Cuando avanzas muchos se enfadarán A tu prójimo debes respetar Y con soberbia humillas a tu igual Avaricia que ha invadido tu corazón Te ha cegado poder y posición Sigue presionando el yugo de tu nación Roba, mata, humilla sin compasión Correrás, gritarás No podrás cambiar la realidad Rogarás, implorarás Y el perdón no llegará No puedes huir de tus instintos, escapar El pecado está en tu carne Y en tu caminar No puedes huir de tus instintos, escapar El pecado está en tu carne Y en tu caminar